Para empezar el día, Zacatecas. Muy buenos días, viernes 25 de octubre de 2019, esta es la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Alcaldes de diversas corrientes partidistas en el estado de Zacatecas, acompañados por diputados locales y dirigentes estatales de partidos, conformaron un bloque de defensa por el recurso a municipios ante la serie de recortes que incluye el nuevo presupuesto de egresos de la Federación para el 2020. El pronunciamiento estuvo encabezado por representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, en el que advirtieron que de no darse respuesta favorable a las demandas presupuestales previo a la aprobación del presupuesto federal, presidentes municipales de todo el país realizarán otra manifestación masiva en la Ciudad de México. A través de un video difundido en redes sociales, Benjamín Medrano Quesada, coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas, declaró que ya se entregó el informe correspondiente al Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia en la Secretaría de la Función Pública. El coordinador refirió que dentro de las 3.807 hojas del informe, se señala el destino de la inversión del gobierno estatal de 30 millones de pesos, así como la renta de espacios fijos, semifijos y locales. Dos hombres muertos y una mujer herida fue el saldo de una agresión armada al interior de una bodega de almacenamiento de ajo, la mañana del jueves sobre la calle 21 de marzo, esquina con 20 de noviembre, en la colonia Elías García del municipio de Calera. Fuentes extraoficiales refieren que el acto pudo haberse debido a un intento de secuestro o bien el cobro de plaza por grupos delictivos. Tras el atentado, corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar para confirmar el deceso de los dos hombres, padre e hijo, mientras que una joven de 22 años de edad resultó herida con armas de fuego. Fue trasladada a un hospital para su atención médica. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Para empezar el día Zacatecas.